Hola, buenas. Quería contarles aquí desde Urabá que tuvimos un final de legislatura para el sector defensa muy satisfactorio. Mi agradecimiento al Congreso por todo su apoyo. Se aprobó el Código Disciplinario para las Fuerzas Militares, que lo renueva, lo moderniza. Se aprobó también el Grupo de Oficiales para Ascender a Generales. Se aprobó el segundo convenio de intercambio de información con la OTAN. Se aprobó igualmente la ley para el reclutamiento. Y esta ley, que es importantísima, pues vamos a hacerle, por instrucciones del presidente Santos, un gran evento, para que los jóvenes puedan informarse mejor sobre cuáles son esas nuevas características del servicio militar. Se abarató el costo de las libretas, se igualaron los periodos de prestación del servicio militar a 18 meses, se dio un régimen especial de amnistía para quienes estaban remisos, en fin, se abrió toda una serie de posibilidades para quienes estaban en falla con el sistema. Pero igualmente, lo más importante, se empezó a profesionalizar definitivamente nuestra Fuerza Militar al subir la bonificación hasta 30% del salario mínimo, luego 50% del salario mínimo, y en el futuro estoy seguro que estaremos en un salario mínimo dentro de unos años. Con eso, nuestra Fuerza Pública puede contar entonces con la totalidad de sus miembros, bien remunerados y prestando su servicio militar, atendiendo al mismo tiempo sus necesidades de familia o sus necesidades educativas. De manera que quería compartir con ustedes esto esta semana y nos vemos la entrante. Gracias.